¿No sabes qué hacer con el aceite de cocina usado? Solo tienes que guardarlo en una botella de plástico, llevarlo a un punto limpio o depositarlo en sus contenedores. Incluso puedes entregarlo en algunas estaciones de servicio de Repsol. Y luego, ¿qué se hace con el aceite? Primero lo llevan a una planta de tratamiento, donde le quitan el agua, la harina, la sal o los restos de comida. Una vez limpio, se puede usar para producir abonos, plásticos biodegradables o combustibles renovables, que son cero emisiones netas y sirven para mover coches, camiones, aviones y barcos. Reciclando tu aceite, ayudarás a construir un futuro sin emisiones.